Y bueno, lógicamente vamos con lo que puede ser la noticia del día, que además la está confirmando José Félix Díaz. De momento no se ha producido, pero parece bastante, bastante cierto que el ex madridista Álvaro Morata podría fichar por el FC Barcelona. Al parecer, el jugador y Xavi Hernández ya han hablado. Xavi Hernández ha obtenido el sí del jugador, pero parece que la operación no es sencilla, ¿vale? No va a ser tan fácil como directamente, venga, te vienes y ya está. Al parecer, Juventus, Atlético y Barcelona están implicados, o sea, tienen que llegar a un acuerdo. Y bueno, pues parece que esta conversación ya se ha producido, se está produciendo. De hecho, ahora mismo parece que el jugador no quiere quedarse en Turín. Parece que el Barça está muy interesado en ficharle, parece. No sé hasta qué punto tienen medios, porque efectivamente parece que es incorporarlo de manera inmediata, con lo cual entiendo que sería, pues hombre, yo diría que una cesión, pero de momento no mencionan nada aquí. No sé ahora mismo, la verdad es que me pilla, porque es una noticia muy reciente, el tema de cuál es el precio de Álvaro Morata, el contrato que tiene y todo eso. Pero desde luego, si lo quieren incorporar ya, yo personalmente creo que sería efectivamente a través de algún tipo de cesión o cesión con opción a compra o algo parecido. Honestamente, no creo, sinceramente, que el Barça ahora mismo vaya a hacer un gran dispendio de dinero, entre otras cosas, porque no tiene por un jugador. Pero en cualquier caso, si es Morata, a lo mejor, yo que sé, les puede cuadrar de algún tipo. Estoy buscando aquí justo en Transfer Market para ver si me sale el dato. Y efectivamente lo que veo por aquí es que Álvaro Morata tiene contrato hasta 2000. Vamos a ver, contrato hasta, contrato hasta, contrato hasta, vale, normalmente pone por aquí el contrato, pero ahora no. Sí, contrato hasta 2022, o sea que también expira este año su contrato y tendría 35 millones de valor de mercado. Con lo cual el Barça, si lo quiere contratar ya, tendría que pagar ese dinero, seguramente algo más. Pero desde luego, 20, 25 millones. No sé a qué punto llegarían, pero si no, el jugador se podría incorporar gratis, pero eso sí, en verano. Y parece que el Barça lo quiera ya. Así que, de momento, os voy a mantener informados, como digo, el ex madrista Álvaro Morata, muy cerca de fichar por el Barça.